Y seguimos en Menudos Torres, vamos a hacer un rodaballo al pilpil. Bueno, como tenía que ser, ¿no? Pero no sé si es muy prudente, porque normalmente es el bacalao, pero nosotros vamos a hacer... No, hombre, hoy pilpil se hace de todo. Vale, venga. O sea, la emulsión de una gelatina, de la proteína, de lo que sea, con aceite y otros ingredientes, yo creo que ya se usa. Al final es cualquier producto que tenga colágeno, que tenga mucho colágeno. Exactamente. Y aceite y... Y como venía Pedro, pues hemos tirado la casa por la ventana. Me habéis dicho, oye, pues mínimo un rodaballo. Bacalao, bien, pero mola más rodaballo. Y hemos cogido este rodaballo que nos han traído aquí del mercado, viva el mercado, y bueno, pues está increíble, está súper bien. Lo que vamos a hacer es filetearlo, limpiarlo y ya está. Y lo que vamos a hacer es con las espinas un colágeno y luego lo vamos a ligar. O sea, que va a sacar los lomos. Exactamente. Le voy a cortar la cola. Fíjate tú que a mí la cola es de lo que más me gusta, ¿eh? Esto, yo me acuerdo que ahí en... Hombre, cuando está churruscadita de la brasa. ¡Madre mía, qué bueno! Como lo mismo que pasa con toda la... Yo me acuerdo cuando trabajaba en aquel arre que al lado había un restaurante que era la Cachiña de Oreo, que íbamos allí a comer el rodaballo. Se ya cerró, pero han hecho otro, los hijos, han hecho otro más grande, con la bodega de Chacolí, más adelante de la zona esa en Oreo. Es que es muy típico el rodaballo en el País Vasco, es algo como emblemático, ¿no? Espera, que digo los ingredientes, que yo no he hecho los ingredientes. El rodaballo, espárrago, guindilla, laurel, bolas de pimienta, ajo y aceite de oliva. ¿Veis que estamos recuperando todas las espinas, la cabeza? Lo estoy cortando pequeñito. Sí, lo voy a lavar. Las espinas también, dámelas, Sergio. Toma, pero lávalo un poco, ¿eh, Javi? Sí. Vamos a lavar. Sí, claro, con todo esto, fíjate, todo esto es sustancia. Bueno, ese hay que lavarlo ya, ese lo vamos a lavar porque tiene un poquito de... Bueno, pues porque hay que lavarlo, es sangre y hay que lavarlo para que... Y queremos un colágeno limpio. Pero digo, esto, supongamos que no estamos haciendo esta receta, y supongamos que no vais a hacer un pimpin, todo esto lo haces a la brasa o frito, o frito. Rebozadito, frito. Y esto es un banquete, ¿eh? Es que yo estábamos a punto, Pedro, de hacer el rodaballo a la brasa. Pues con un refrito. Que buen tiempo hace y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Pero dijimos, bueno, para aprovechar un poco más de Pedro y de ti y de todo, dijimos, bueno, pues vamos a alargar un poco la receta. Tú sabes que en la época actual el rodaballo a la brasa entero, tal cual, pues es emblemático, ¿no? Sí. Pero en los tiempos que yo empecé, cuando yo empecé con Luis Irizar y compañía, se usaba el rodaballo siempre cortado en rodajas. Es decir, que cogías el rodaballo, pero claro, rodaballos normalmente grandes. Había que cortarlo con un hacha allí, dándole golpes. Y salía un triángulo de un lado para el otro. O sea, para la derecha o para la izquierda salían los triángulos del rodaballo con su espina, con su hueco de la tripa y todo. Es que hay que decir que es mejor cocinarlo con espina porque queda más jugoso también. Sí, sí, sí. Pero bueno, al fin, si se hace bien, si lo haces profesionalmente y tú haces sabiendo la cocción que le tienes que dar, porque está en filete y no en entero, pues también vale. No, la verdad es que sí. Porque sobre todo vosotros vais a aprovechar todo lo demás, como está haciendo Javier, con... Sí, sí, aquí lo aprovechamos todos. Para sacarle toda la sustancia y hacer un pilpí, lo habéis dicho. Exactamente. Sí, 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 un pilpí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué presión? A ver, porque un pilpí, como bien dice Pedro, no es fácil de hacer. Y ahora tenemos que hacer un buen colágeno. Pero yo creo que sí, que va a salir, ¿eh? No es fácil, pero tampoco es difícil. O sea, para un profesional, igual una persona que tiene que hacer en su casa por primera vez, pues igual tiene más problemas. Pero es para meterle presión a Sergio. Pero no, que lo vamos a hacer entre todos, ¿eh? Aquí quedamos mal todos. No, y luego lo que vamos a hacer... Yo creo que la palabra pilpí, si yo no entendía mal, viene como... Es como... Es una onomatopeya, que se dice. Que es el pli, 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 porque tiene que hervir muy suavecito, muy despacito, lo suficiente para emulsionar. Qué bonito. Exacto, como si fuera chuchu, ¿no? Eso es, exactamente. Vale, aquí ponemos... Esto se os va a quedar pequeño para eso, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Voy a buscar, mira, voy a buscar... O esta misma. Una un poquito más grande. A ver si encontré una yo aquí. Aunque sea un poco más honda. Sí, yo creo que sí, porque si no, ahí... con esa no nos da, ¿eh? Esta es igual. Vale, bueno, fijaros, yo tengo los lomos de rodaballo... Mira, Pedro, esta está bien. Limpios. Esta... Y es más honda, Sergio, el aceite de oliva. ¿Veis? Perfectamente. Rodaballo. Vamos a hacer los cuatro, ¿eh, Sergio? No, no, ya lo sé, ya lo sé, pero estoy enseñando que ya está limpio. El de arriba y el de abajo, el de abajo y el de arriba. Exactamente. Este es porque este es el que está tocando el suelo, que no le da al sol, y este le da al sol. Exactamente. Son peces normales, pero que luego se les va atrofiando el ojo, se van volviendo planos y van gravitando hacia el suelo. Hacia el fondo del mar. Bueno, ponemos aquí, sí, un buen aceite de oliva. Buen aceite de oliva virgen, porque luego este es el aceite que vamos a reutilizar para hacer el pilpil. Sergio, pon aquí, aunque sea un diente de ajo machacado, un poco de laurel. Vamos a poner unas bolitas de pimienta. Aunque el pilpil no lleva eso, pero ahora vamos a sacar el colágeno. Estáis haciendo el pilpil torres. Correcto, con toque torres. Ahí tú lo has dicho. Nosotros le damos nuestro... Ponemos bien plano lo que son... Y un poquito más de aceite, ya le puedes poner, ¿eh? Sí, ahora le voy a poner un poco más. Ponemos bien plano... ¿Sabes qué? Si le pones el aceite, luego poco a poco, cuando ya empezaba a soltar la gelatina, y empieza a hacer las bolitas, empieza a emulsionar, le vas añadiendo un poco y se liga más fácil. Ah, pues venga. Yo lo que me digáis. Ah, Sergio. Yo estoy aquí... Es que... Bueno, ahora de momento lo que hacemos es soltar el colágeno, que va a tardar, pues bueno... Esto es meneo y meneo y meneo. Meneo. Lo que pasa es que esto luego lo vamos a ligar con esto de aquí, ¿eh? Cuidado, ya veréis. Bueno, es que esta receta tiene mucho rollo, porque, oye, un pilpil de rodaballo tiene rollo. Ahora vamos a dejar que se haga el colágeno 4 o 5 minutos, y cuando tengamos el colágeno hecho, volvemos y terminamos el pilpil. Que quédatela, ¿eh? Mira, un poquito más, va. Venga. Que somos muchos. Uy, qué bueno va a quedar. Javier, ¿cómo va este pilpil? Bueno, lo ha hecho Pedro, y la verdad es que fijaros, porque ha soltado el colágeno, ha soltado todo el colágeno, el rodaballo, está el aceite, y ahora tú decías de ponerle... Para que ligue bien hace falta un líquido, un líquido que puede ser agua. Tengo chacolí. Hombre, si tienes chacolí. Tengo un poco de chacolí. ¿Dónde lo tengo? Yo tenía chacolí. Ah, bien, venga. Ya verás tú que eso va a ayudar a la emulsión, porque ya ves que tiene todas esas gotitas, todas esas gotitas que son toda la gelatina. Maestro, vale. Venga, un chorrito, un chorrito generoso. Claro, porque ahora hay que equilibrar la grasa con el líquido para que ligue, y el colágeno. ¿No ves? Mira, 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 mira. ¿Cómo le ayuda, no? Enseguida... Claro. Ya está. Y ya con el colágeno todavía de la piel del rodaballo va a ligar. Mira, ya prácticamente está. Ya está. Ya está, ya ha ligado. ¡Ole, ole, ole! Venga. ¡Vamos, Pedro! ¡Bravo! Vale, vamos con el ajo. Esto no hay que parar de mover, verás. Vale, ahora, Javi... Venga, yo le voy dando. Para eso tenemos al ayudante. Mira, mira, mira qué pilvete. Más increíble. Él se lo curra. Ya ves cómo ha emulsionado. Buah, pero increíble, ¿eh? Está precioso. Vale, ahora, Pedro, pone un poquito de aceite para marcar el ajo. Simplemente que yo pongo el ajo en láminas y guindilla. Ahora sí ya es pilpil tradicional. Vale, Pedro, que con lo que tiene Javi ahí ya le damos... Y guindillita. Y guindillita. Estas no pican mucho. Le vamos a poner tres, ¿no? Venga, va. Que estas espinas están para chuparse los dedos ahora, ¿eh? Bueno, tenemos el rodaballo que lo voy a cortar simplemente por la mitad. Y además se nota un rodaballo de una calidad... Esto como le subes la tecnología... Sí, exactamente. Ya la has pillado. ¿Se la has pillado toda la primera? Sí, ya. Ahí... Tecnología punta. Bueno, pero no está mal, ¿eh? No está mal, la verdad. No, no, claro. No está mal. Hombre, en... Eso es sedoso, sedoso. Mira, 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 mira. Sí, 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 vaya, vaya. Va súper bien. Vaya coláfilo. Hombre, en la tele hay responsabilidad y hay también presión, es verdad. Pero es que en el restaurante también. Pero qué bonito es compartir, Sergio. No, no, que es maravilloso, pero que claro, tienes que estar ahí... Vamos a darle un poquito más. Mira, ahí está. Vale. Sí, porque al final la gente, todo el mundo habla de fútbol, de cocina, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero claro, cuando tú eres un profesional que ya tienes un bagaje de muchísimos años, que has pasado por todas las etapas necesarias y tal y cual, pues bueno, vas acumulando conocimiento. Exactamente. Pero ya que vas a mi edad y piensas que todavía tienes un montón de cosas que aprendes. Mira, yo es que a Pedro además es una de las personas que siempre lo ves en primera fila de todos los congresos. Allá donde va, estás allí. Sí, pero como un chaval. Yo voy a los congresos a ver qué es lo que hacen mis colegas, mis amigos. Claro que sí. Incluso gente desconocida que viene de otros lugares. Creo que es la parte más interesante. No vas a copiar. No, no, pero a ver qué se cuece. A ver qué se cuece, oye, que... Porque ir a un congreso... Pues igual que nos vamos a comer, compartimos en este oficio, hay una cosa muy bonita, que siempre vas a comer a casa de tus amigos, de los profesionales. Hasta de los enemigos. Hasta de los enemigos, correcto. Correcto. Hay que verlo todo. Se puede aprender a pocos enemigos ahí, ¿eh? No, no, eso es verdad. Es un gremio que nos llevamos bien, pero es importante también eso de ir a ver, porque vas a ver, vas a probar y también vas a ver, a conocer más a esa persona a través de la comida también y luego para ver cómo está el pulso de todo. O sea, que eso es... Sí, además luego se ven tendencias, se marcan modas en algunos momentos. Ya hemos visto que a través de la historia que llevamos, ahora se han celebrado 20 años de Madrid Fusión, pero es que antes de Madrid Fusión hubo el San Sebastián Gastronómica, con el Rafa García Santos, que... Fue el primero, fue el primero, ¿no? El primer congreso que se... El de Rafa, sí. Sí, sí, y luego, bueno, pues poco a poco se va... Ya esto se ha puesto en... Vale, esto le... Pero tú de joven ya tenías claro... ¿Cómo que eres joven? Bueno, cuando empezaste... ¡Qué joven, Javi! Cuidado. Digo, cuando eras un chaval, cuando empezaste ahí en los años, yo qué sé, en los años 70, ¿tú ya tenías claro hacia dónde, cuál era tu objetivo? Yo tenía claro a dónde ir, lo que me gustaba hacer, y tal, pero no imaginaba que iba a llegar a tener un restaurante, ni que iba a llegar a tener estrellas, ni que nada. Yo lo que quería... Yo creo que además los reconocimientos son una consecuencia, pero no puede ser el objetivo. Exactamente. O sea, uno lo que tiene que hacer es hacer las cosas bien, como le gustan hacer, y, hombre, disfrutar, y estar convencido de que lo que haces es lo que te gusta. Y me gustaría que te den a ti también. Exactamente. O sea, porque tú no puedes estar cocinando una cosa por seguir una moda... No, no, no. Y que luego... No, porque eso dura un tiempo y luego se cae. Y luego lo bonito que es formar equipos, gente, personas, y... Bueno, tú... Bueno, de hecho, hay una cosa... Él me ha formado a mí, o sea... Un trocito. Un trocito, pero bueno, entre otros, pero bueno. Pero es verdad que hay un léxico, el que usamos nosotros, que mucha gente fuera de la profesión no conoce, que al personal, a los equipos, se llama la familia. Sí, la familia. Por algo es. Es verdad. Realmente es que hay un ambiente, generalmente, a no ser que cuando ya las cosas son de dimensiones muy grandes, no es tan posible, pero lo demás es como la familia. O sea, comer juntos, viver juntos, charlar juntos, esperas a que vengan los clientes juntos, tienes las tensiones y los nervios juntos antes de que... A ver, Sergio, voy a salpimentar aquí. Estás más tiempo con esa familia que con la tuya de verdad. Eso es verídico. Eso que no te oiga la tuya ni la mía. O sea, ahí lo dices, pero luego no lo practicas. Ya, ya. Bueno, yo estoy demasiado tiempo con él, Pedro. Sí, nosotros... ¿Con esta familia? Exacto. Sí, tú ya sabes. Venga, si vosotros os queréis como si fueseis gemelos. Venga, ponemos salpimienta. Venga, y ahora ya con los lumos hacia abajo... Por ejemplo, que es terriblemente importante el sazonamiento. O sea, tú puedes cargarte un plato, por muy maravilloso que parezca, y por una fórmula que tal, si estás soso o si estás alado. O si estás alado. En su punto. En su punto. Y eso, pues eso. Yo por eso le... Vale, lo pongo, Pedro, por la parte de la piel, ¿no? Sí. Decimos a los chavales, tú cuando ves a alguien tirar la sal así, mirando para otro lado, dices, mal rollo. Madre mía, con los dedos mojados. O con los dedos mojados. O sea, que va al doble. Y ves que tira sal. Y va a coger otra vez la sal. No. Cuando tú vas a poner sal y pimienta, tienes que concentrarte en lo que estás poniendo ahí. Eso es importantísimo. Mira, madre mía, como lo vamos a poner. Esto como va a encoger un poco ahora... Sí, lo van a encoger. Pues ya... Y además ya tiene el colágeno de la piel también. Sí. Yo creo que va a salir un buen pilpil. Esto hasta sin hambre, ¿no? Exactamente. Hay cosas... Bueno, las barbaridades que hemos hecho en nuestra vida. Mira que tú también. Salir del norte y venir a comerte un pilpil también te podríamos haber hecho otra cosa, ¿no? Pero bueno. Oye, si quieres luego hacemos otra. Era homenaje a tu tierra. Bueno. ¿Qué ibas a decir? Barbaridades para ir a comer, ¿no? Sí. Que digo, oye, que vas a un país, a una ciudad, al extranjero y tal y cual, y has comido en un sitio, pero joder, luego resulta que sabes que en el otro... Bueno, hay que probar. Y estás hasta aquí, pero dices, pero... Voy a probar. Voy a probar. Sí, sí, es un ejercicio... Comemos mucho, eso es verdad. Los cocineros comemos mucho, ¿eh? Yo me acuerdo, mis primeros pasos en las primeras estrellas y tal cuando me dieron fueron con Luis Betónica y con Néstor Luján. ¡Madre mía! Que fueron unos personajes maravillosos. Hombre, Néstor tenía una cultura... Bueno, y Betónica, también. Y Betónica, y bueno, eran unas sobremesas inmensas, pero la cuestión es que igual habían comido, o habíamos comido, porque yo también les acompañé a ellos a algunos sitios y tal, y igual era sobremesa, y ahora vamos a cenar. Joder, me cago en Dios. Que yo no puedo más. Pero estaban hechos de otra pasta ellos. Sacaban las pastillas, tenían unas pastillas para digerir rápido y a cenar. No, no, pero es verdad que hay gente que tiene una guante. Sí, vamos a darle la vuelta, Sergio. Un aguante tremendo, sí. Toma, me doy esta espátula. Nada, que Sergio va con... Claro, lo mismo. Venga, da igual. Lo mismo da que da lo mismo, ¿no? Vale, ahí. Le damos la vuelta y yo voy a saltear los espárragos, ¿eh? Vale. Que luego los pondremos ahí un poco salteados. Venga, y el pinche lo que, lo que... Vamos, que ya dentro de poco lo ponemos y lo ponemos ya con el... para que se vaya... El brillito. El brillito y cociendo, ¿no? El brillito que... Uy, 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 uy. Qué locura. Estaba muy terso y es un rodaballo de tamaño bueno. Qué locura. Venga, le pongo el... Bota, bota, bota. ¿Veis? Bueno, todo el colágeno de las espinas, que esto lo hemos aprovechado, va dentro. Ahora hay que tener cuidado que con el exceso de temperatura no se corte. Venga, ahora te lo bajo aquí. No se corte. Y aparte que como tiene que... Qué lujo, qué espectáculo. Ahí está. Venga, lo ponemos ahora flojito ya para que ligue. Un poquito más de vino o está bien? Nah, está bien. Venga, pues nada, pues no lo ponemos. Bueno, igual no sé, ¿eh? Por aquí le va. Si queréis, yo aquí tengo un poquito más. Por la temperatura, ¿eh? Mira. No es vino de chacolí, ¿eh, Sergio? Ahora le he bajado, ¿eh? Bueno, es vino de chacolí. Además, hay una cultura de chacolí tremenda. Ahí le bajamos más. Sí, sí, ahí. Exactamente. Ahí, 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 ahí. Buah, cómo liga eso. Madre de Dios. A ver que lo voy a probar de sal. O sea, pil pil, ¿eh? Es el pil pil de los más importantes que he visto yo. ¿Qué tal está? Buah. A ver, déjame la cucha. Toma, déjame que lo muevo. Espera, que le doy aquí un meneo yo también. Espera, que lo pongo aquí que nos va a ser más fácil. Una pizquita, pizquita, pizquita de sal. Una pizquita de sal, sí. Y la guindilla mucho no pica, ¿eh? No, no pica nada. Esa guindilla no pica nada. Increíble. No pica, ¿eh? Y mola que pique un poco. Pero tampoco, sí, un poquito sí. A mí ya me gusta. A mí me he ido, ¿sabes dónde me he aficionado yo a las comidas un poco que te calientan el morro y que te... En las cocinas asiáticas. Ah, mira. Al final, oye, al principio te choca un poco, pero luego vas cogiéndole gusto y al final terminas metiéndole un poquito de... Bueno, más. Y alegría, ¿no? Un poquito más, ¿no? Yo, la última vez que estuvimos en Corea, trajimos dos cosas que me gustaron mucho. El kimchi, que ahora mismo estamos haciendo un kimchi también en aquel arre con unas chicas coreanas que están en la cocina. Y un vinagre, no, eso fue en Filipinas. Un vinagre que tiene una gama de vinagres con muchos ingredientes que también son... Es la potencia del vinagre, pero tiene también una correa importante de picantito, de sabrosidad. Porque el picante es rico si no te abraza. Claro, correcto. Cuando tiene control. Hay picantes de boca y hay picantes de estómago. Los buenos son los que... Sí, que además... O sea, notes ese calorcillo que te anima, pero que no te impide seguir comiendo. Y que encima tienen sabor, porque el buen picante tiene un buen sabor. Es aromático. Bueno, fijaros, ¿eh? Vale. Bueno, voy a poner aquí los esparragos... Mega pil pil. Por encima. Ahí está. Bueno, ha ligado aquí. Vamos a apagar el fuego ya. Estos esparragos de la que se cocine con el calor y listos. Y esto... Madre mía. Ahora tampoco le iría mal unos guisantitos lágrimas. Madre mía, madre mía. Un esparrago blanco también, que es una buena época de... Vamos a ver. Aquí hierba o no hierba, perejil o no perejil. Yo no le pondría. Pues bueno, pues no le pondría. ¿Para qué? Vale, no, yo decía... Porque aquí, hombre, perejil... No sé si el pil pil lleva o no. No se le pone, ¿no? No. Vale. Bueno, pues ya habéis visto... Pfff, vaya pil pil. Ahora nos lo vamos a comer, ¿no? Sí. Hombre. ¿Te quedas a comer, no? Con nosotros. Hombre, no, no. Estaba esperando. Igual no me invitan a comer. ¿Cómo no? Me cachi la mano. Si lo has hecho tú. Con este producto encima, ¿te imaginas? ¡Gracias! ¡Gracias!